Entre más evoluciones espiritualmente, es normal que ciertas cosas acerca de tu vida o del mundo te empiecen a preocupar más. Pero hay una línea muy delgada entre preocupación válida y sobrepreocuparse. La sobrepreocupación ocurre cuando nuestras emociones iniciales de preocupación se convierten en ansiedad y estrés. Poder preocuparse por algo es una herramienta muy valiosa, pero debe existir un balance. Cuando cruzamos esta línea delgada, sufrimos problemas de salud y pagamos las consecuencias. Nos agota la energía y afecta nuestra efectividad. Las siguientes áreas son las áreas más comunes por las cuales nos sobrepreocupamos. El trabajo, relaciones, el dinero, la salud, arrepentimientos del pasado, nuestra apariencia, nuestras emociones, el futuro, comparaciones y lo que otra gente piensa de nosotros. Muchos de estos factores no solo agotan nuestra energía, sino que también afectan nuestra salud y reduce nuestra vitalidad. Una cantidad excesiva u obsesiva de preocupación también se produce cuando creemos que debemos tener el último iPhone o la ropa más nueva. Algo que te debes preguntar constantemente si eso te pasa es si eres consumidor de tecnología o si estás siendo consumido por la tecnología. Aprender a identificar y prevenir esta sobrepreocupación nos ahorra muchísima energía y protege nuestra salud. Dejar de sobrepreocuparse no significa que ya no te vas a preocupar por algo o que te va a dejar de importar la vida, sino que va a reforzar la efectividad de tu cuidado hacia eso que te preocupa. Pero será un cuidado que viene desde la coherencia de tu corazón. Sobrepreocuparse es una característica que se pasa de generación en generación, como si fuera un virus en nuestra programación. Pero con un poco de enfoque y al utilizar la coherencia del corazón podemos eliminar este virus. Podemos lograr esto cuando todas nuestras intenciones vienen desde la unión coherente del corazón y la mente. La energía del corazón nos hace que nuestras intenciones sean más fuertes. Así que una sugerencia para dejar de sobrepreocuparte es observar y aprender a regular tus emociones. Observa tus emociones durante los siguientes días y date cuenta de cuántas veces notas que tu mente y tus emociones están enfocados en la sobrepreocupación. Respira un par de veces y pregúntate ¿Cómo sería una actitud balanceada en esta situación por la cual me estoy preocupando demasiado? Una vez que tengas esa imagen en tu mente de esa nueva actitud, imagina que la actitud es algo que puedes inhalar y llevar a tu cuerpo. Y entonces respira unos minutos visualizando cómo llevas esta nueva actitud al centro de tu corazón. Este ejercicio no es sólo efectivo en situaciones de preocupación, sino que también lo puedes utilizar en situaciones de estrés o cuando sea que necesite su claridad mental.